En los últimos tres días en Buenaventura se han registrado fuertes tormentas eléctricas, principalmente en horas de la noche, dejando como saldo 538 viviendas afectadas. Desde la Oficina de Control de Riesgos se adelanta el Censo de Familias Damnificadas para activar la entrega de ayudas humanitarias. Los barrios más golpeados por la inclemencia del clima son El Lleras, Citronela, El Cristal, Bellavista, Vista Hermosa y El Bajo Calima en la zona rural, en donde las casas resultaron desechadas e inundadas. El palo que me cayó encima de la casa y pues necesitando la ayudita ahí, papá. Sufro de elefantiasis, soy hipertenso, no puedo trabajar porque todo me complica todo. Le pido al gobierno, a quien pueda tener ayuda, que me colabore con lo que inviento, me puedo hacer el defecto ahí porque yo la tenía, o sea, siempre caída, pero igualmente ahí estaba. Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres recorre los barrios afectados para iniciar la ruta de atención a los damnificados. El titular de esta dependencia no descarta que las fuertes lluvias continúen. Nos preocupa porque lo que dicen los expertos del IDEAM es que se están formando nubarrones muy densos y generan tormentas como la de la noche. Hay unas tormentas que la gente estaba pues con, digamos, casi que aterrorizada y cae en periodos de cinco horas, cae mucha agua. Por eso nos estamos organizando con las comunidades para que se revisen los techos, se revisen las alcantarillas, todo eso, y que pues no tengamos, digamos, dificultades cuando se vengan estos aguaceros tan torrenciales. En las últimas horas se emitió un reporte por parte del IDEAM, donde se advierte que Buenaventura hace parte de las ciudades que están en amenaza roja por crecientes súbitas de los ríos y quebradas. ¡Gracias!